Dos jovencitos resultaron con golpes tras caer de su motocicleta en un fuerte accidente contra un automóvil. Cuando se desplazaban sobre la calzada Francisco y Madero hacia el poniente, vieron que venía circulando una patrulla, por lo que el conductor aceleró su marcha, pues pensaban que los iban a detener. Sin embargo, al llegar al cruce con la calle de Coquita Cepeda, se pasaron la luz roja del semáforo, por lo que fueron impactados por un vehículo Ford que conducía a una mujer, resultando con daños en la parte delantera. Los jóvenes que quedaron lesionados al salir proyectados, se tratan de Jesús Manuel de 14 años y Alexis de 13 años, pero por fortuna sí portaban el casco de seguridad. Para médicos de la Cruz Roja acudieron para brindarles los primeros auxilios y a pesar de que traían fuertes golpes, se quedaron en el lugar del accidente hasta que llegaron sus padres para que respondieran por los daños. Para RCG informó Alejandro Martínez.